En un ambiente mariano, autoridades de Huigalpa, servidores públicos y la Familia Unida participaron del lanzamiento de los altares municipales dedicado a la Virgen en el kiosco del Parque Central. Este día es un día muy alegre que estamos todos los municipios haciendo ese lanzamiento, pero no solamente por el lanzamiento a los altares de la Purísima, sino porque nuestro país es mariano, todo Nicaragua es mariano y llevamos a nuestras madres en nuestros corazones, todas las familias de Nicaragua. La madre de todos los nicaragüenses que nos cubre con su manto sagrado para que vivamos en paz, en armonía y en tranquilidad. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡María de Nicaragua! ¡Mirá por la María! Con el tan tradicional grito de quien causa tanta alegría la Concepción de María es como se celebra la víspera de la apertura del novenario a la Santísima Virgen. Aquí Chontales, pues sí, es un lugar bien mariano. Hoy que estamos celebrando, iniciando como alcaldía, pues la Purísima. Celebramos nosotros cada año también la Purísima y la gritería. Generalmente estas fechas son para unir a la familia, para vivir en paz y tranquilidad a como estamos viviendo hoy en día. Al finalizar el rezo y los cantos alusivos a la Madre de Dios y del mundo, las autoridades municipales compartieron dulces tradicionales con las familias. Multinoticias, Yudelis López.